Hola mi gente de Tropicuba, yo soy Rachel Leite y hoy estoy aquí acompañada de los chicos del team, bueno, alguno de ellos, donde vamos a estar haciendo un super, super video. Y como ven, se percatan, hay pasitos, así que vamos a tomar, vamos a tomar. ¿Dónde conviste la botella? Oye. Aquí. Vino. Hoy vamos a estar haciendo un juego diferente. Se trata de que cada uno de nosotros pusimos unas anécdotas de nuestra vida, ya sea de chiquiticos hasta grandes, en unos papeletos. Y detrás de cámara tenemos a Lian, que es el que va a estar leyendo las anécdotas. Nosotros tenemos que adivinar quién es el dueño de esa anécdota, y el que no lo adivine o lo diga mal, lo tiene que tomar. Bueno, y sin más, empezamos ahora. Siempre he querido hacer un trío con Harry Style, de One Direction. Rachel. Rachel. Dina. Rachel. Rachel. ¡Vaya! Rachel. Rachel. Yo no mía, aquí era un trío. Mi hija, pero llena... No mía, no mía, no mía, no mía. No mía, no mía, no mía. No mía, no mía, no mía, no mía. Una pila de roda de Arraché. ¡Vaya, parito, un botella, para ver! Esooo. Ya se robó un casete de Scooby. Lester. Dina. Lester. 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 Dina. una vez el chico con el que estaba se vino en mí en tu ojo, bueno en el ojo de la persona Dina, Naomi, Dina ¿Quién es Alian? Naomi ¿Quién es Alian? ¡Es la chila, no lo sé! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No haces nunca! ¡Yo creo que la guarra es Dina! ¿Cómo va a ser la guarra? ¡Es la brucia! ¡Abajo! ¡Al centro y para adentro! ¡Vamos! ¿Me besaba a escondidas con mi primo o prima? ¡Dina! ¡No, no, no! ¿Podemos respetar el hotel de la gente que... ¡Dina! ¡Naomi! ¡Dina! ¡Naomi! ¡Lester! ¡Es Dina, no veo! ¡Chocalo! ¡Mirazgo! ¡Mira! 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 ¡Mira la cantidad de preguntas al que ella! ¡Y mira por el lado! ¡Exacto! ¡Odio el color azul! ¡Porque era el color favorito de mi rival! ¡Tenía 10 años! ¡Dina! ¡Dina! ¡Lester! ¡Lester! ¡Dina! ¡Dina! ¡No voy a mirarlo en la UNVII que dice misconceptions! ¡No, a mí... ¡Mira Beautiful! ¡Me fube de la escuela porque estaba haciéndome de vientre! ¡Y me caejé en el camino! ¡Para cerrarlo! ¡No se cree! ¡No se vote así! ¡No vuelca, no vuelca! Daniel Dina ¿De quién? Dina Una invasión con ancianos ¿Vamos a dejar eso? Vamos ¿Ya? 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 Sí, sí, ya también Naomi, te vas a concentrarse Tú sigue comiendo mi dieta No sangré cuando metí la biblia Bueno, ¿y yo no fui? Trasher Naomi Naomi Uhhh, dije no me mal, te lo que dije no me mal Dina Dina El hombre más bien es que los defensivos Fue la cochina de esta ¿Entonces tú me vas a hacer? No, tú me vas a hacer ¿Ya calienta esto? Mira Eh Una vez tuve Una relación sexual Con un chico Pensando en otra En otra persona Que me gustó Que me gustó Que me gustó Que le gustó tener la relación sexual Pensando en otra Con... Con... Dina Que guarra la gente aquí Yo soy... Rache Dina Yo digo Dina Yo digo que fue Rache Perfecto Fue Rache Dos extras El mismo gusto Daniel Está difícil ¿Ves? Aquí mucho gusto suerte Dina Me voy para el Dani 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 ¿Toda? ¿Dani? 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 Una vez Me dice Bibi Arriba Es decir encima Lo que esa muchacha no sabe Esa persona no sabe que Me voy a tomar así Dale Dale Una vez me dice Bibi, arriba, yo no voy a hacerlo. Lo he hecho, pero bueno, no fui yo la de la chela. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy a tomar todo porque es la chela. No voy a tomar nada, no voy a tomar nada. No voy a tomar nada, no voy a tomar nada conmigo. Amigos, dejadme de todo. Por favor, dejadme de todo. Por favor, dejadme de todo. ¿Negrito? ¿Usted está aquí destrozando a la gente? ¿Qué pasa? Se tiraron un peo mientras lo hacíamos y yo disimulé y se hizo. ¿Se tiraron o se tiró? Se tiraron. O sea, ¿se tiró la otra persona con la que estábamos? Un peo mientras lo hacíamos y yo disimulé y se hizo. Yo sé qué. Yo sé qué. Dino. Dani. Daniel. Sí, Daniel. 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 eso fue en octavo de una fiesta en palco, había una chiquita que estaba con mi primo y me atuvió a chupar frifero para que no sea su pana, y me dio dos fula por eso y después a otra, pero a la otra la hicieron porque me cago con el techo ¿Cómo no? No me eches, no te molestes, hay que echarme Echarte, ¿para qué? Me tiene un huevo Me tiene que sentar en una narca A ver, esta mujer como yo, una violona mami Vamos que voy Inyete a una de las artijas con Violeta Ejeciano ¿Qué fue mi mamá? ¿Qué fue mi mamá? Ya va a ser el de los tremendos niños de un grupo ahí ¿Qué fue mi mamá? ¿Cómo lo inyecto? ¿Quién del grupo querido ser médico? Uy, ¿así que qué, amiga? ¿Quién es que? Naomi Naomi se te vaya a pagar Ya le digo yo a ti, que Naomi Me la corto ¿Dina? 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 ¡Pum! ¡Jajaja! 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 La tija murió, ¿no? Se volvió a su... Murió, ¿no? No me acuerdo, pero teníamos grabado La tija su... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué mamá! Yo nací en operación Ya nos parecieron una operación Pero... Y yo sí, yo le sacaba los huevitos Exacto ¡Ah! 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 Yo sacaba los huevitos y los metí en fosfor Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo que los huevitos? Los huevos de las embarazadas ¡Jajaja! Sí, es verdad ¡Vamos que voy! ¡Vamos que voy! ¡Vamos que voy! ¡Jajaja! 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 ¡Ya voy! Nunca pensé que YouTube... 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 Me iba a ayudar tanto Dina Naomi Dina Naomi, Naomi, Dina ha hecho muchas veces Naomi Todo seguido a la... Rachel ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es así, YouTube me ayudó a conseguir... ¡No, Dios mío! 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 ¡Qué guay! 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 No, lo que te voy a decir es que escribe una mierda Me he vomitado encima ¡Ehh! Ya lo sé bien ¡Ehh! Ya lo sé bien ¡Ya lo sé bien! Dina ¿Qué pasa si estás mujer conmigo? Es algo personal Rachen Dina Leto Nada, vamos Eh... Lamento decirle que... Ganó a alguien ¡Mentira! 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 ¡Pero si para mí la mochila es de ella! ¡Pero ven! Yo no me di cuenta, caballero Estaba sentado, me subió y me dice... No me di cuenta, caballero 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 Me di cuenta, caballero Una vez de pequeña Además para que nos vemos de pequeña Pequeña o pequeña A una chica de mi aula Porque quería saber ¿Qué sentiría? Eso es de Dina, literal Yo me salto esta leche Y esta mamá No, no Dina No ¿Me dejan hablar? Naomi Naomi ¿Ya lo dijiste tú? Naomi 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 Amigas que yo soy una persona normal Naomi Sí, perdóname Dale Mi amor, no te hacen caso Tiré una foto artística Y se reú Por toda la escuela Una foto en cuera ¿Arcuela? Es que miraba la cara de Dina Dina Y yo sabía que yo la vi Yo voy a decir que yo estaba en la escuela de Rafael En las dos Y no me enteré nada, yo me enteraba de la otra Pero fue Dina Yo digo Yo digo que es Naomi 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 Porque yo soy una puta persona normal Ok Pero puta Bueno, ¿puedo decir quién fue? Sí Fue el Naomi Yo quiero ver la foto No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Dale que voy Brinqué Brinqué De un balcón A las 3 de la mañana Para ver el amor de mi vida Dina Dina Y yo sé por qué lo digo Dina Dina ¿Es Dina? ¿Es Dina? Es Dina Es Dina Es Dina porque yo había un video de YouTube Es Dina Es Dina porque yo había un video de YouTube Sí, sí, él dijo Es Rachel Yo dije Dina porque yo había un video de YouTube Es Dina porque yo había un video de YouTube No sabes, yo dije descarté Nomi porque dije no Daniel no tenía amor de la vida Es Dina Es Dina Para empezar Y Lester Pues sí sé que tiene un amor de la vida Lo tengo Pero para subir al pantón que sí que charla Porque yo tenía esa caja de como 5 pesos Uy Ustedes saben que si esta etapa se pone así Se queda para la mitad Mira Me da miedo toda la gran ¿Por qué? Naomi Lester No Daniel Lester No Lester No, Lester Yo pensé que era un novio Lester ¿Me dan miedo? Porque tiene una espina A ver, en el caja Naomi tú no es para formar eh No es necesario No es necesario Pero se trataba de hacer un adentro Un poquito más por favor ¿Viva? ¿Viva esa parte de resistente? Sí, ¿es cuatro resistente? Pero ¿Viva que resistente? 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 No sé Por favor No, no No, no No, no No, no Vamos. Hice algunos trios. Algunos. Daniel, Daniel, Daniel. ¿Quiere? ¿Di tú a Diego? No, Leste, señores. ¿Leste? Dile que ustedes son mentiras. Si es Daniel, Daniel. ¿Diosgado? ¿Es Diosgado? ¿Yo? ¿Sí? No tiene nombre Dios, no le faltó a uno sin nombre No sabía Acuérdense que te fue cantando Acuérdense que te fue cantando Deja, ojalá, ojalá Ese sueño Se vea realidad Es loco Esta Liena es el Digo hola Liena Maté a un jueguito Porque me quedé Dos y media encima de él ¡Pero bueno! ¡Bueno Dina! ¡Pero bueno! ¡Lester! ¡Lester! Es Dina Es culpa que de repente Pones así Una vez le di un beso a tres chicos El mismo día Dina Dina ¿Dina? ¿Dina? ¡Te conozco baby! ¡Nun burra! ¡Dani! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! Bueno, más padre ser ¡Nun burra! ¡Nun burra! Una vez Una vez Me he cagado Antes de follar Me he cagado Me he cagado Sí Yo... Yo... Eh... Yo no sé quién te sé ¿Daniel? 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 ¿Quién tú dices? No, no, no Es Daniel No, no, no No, no No, Lester, Lester Yo digo Lester ¡Es Daniel! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! ¡Nun burra! No era eso Es que mira Yo salía del pre Y tenía muchas ganas de cagar Y llegando a casa chiquita Me cagé Y me vivimos en casa Mira Antes de... Saliendo del pre Y vamos a llegar a su casa Lleando a su casa Mi estómago me hizo... Que me cagé Ahí en su casa No, ya está Antes de hacer tralar y tralar Voy a su hora Pero fuera está haciendo... No, me cagé No, me cagé No, me cagé A tralar y tralar Tralar y... Tralar y... Tralar y... Tralar... Tralar... Suscríbanse... ¡Echo el video! Todos los días subimos videos a las 3 de la tarde Y sin más recuerden que nosotros somos... ¡A las 3! ¡Ya a las 3! ¡Estamos muy mal! ¡Ponga mi nariz en ese mojo! Dale, dale Y sin más recuerden que nosotros somos... ¡Tropi Cuba!